Uuuuuh 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 Te has marchado para siempre sin darme una explicación arrancándome de tu alma y de tu corazón que voy a hacer si no te tengo que voy a hacer al despertar si el sol ya no alumbra en mi ventana cuando tu no estas sabes que no muero seguir viviendo así que el dolor se ha moderado de mi corazón de mi corazón Uuuuuh Uuuuuh si no tengo tu amor ya el sol no sale en la mañana alumbrando así mi corazón y he perdido y he perdido la ilusión y he perdido así tu amor que haré que haré sin ti se despertar y no encontrarte a mi lado que haré sin ti sin ti si no te tengo si no te tengo junto a mi oh si no te tengo si no te tengo si no te tengo junto a mi oh 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 si no te tengo si no te tengo a ti no oh 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 y oh oh Within ры Gracias por ver el video.